muy buenas noches buenas noches a todo el país comentarles que en este momento nos encontramos en la reserva natural el choré que se encuentra aproximadamente seis horas de la capital cruceña sin embargo hemos podido observar que en este momento se ha obstaculizado parte también del camino en el que el recorrido que estábamos pretendiendo realizar y también hemos podido observar que existen algunos fuegos activos y es por todo motivo que la abt junto con una comisión se habían trasladado primeramente con también con la policía para poder identificar en esta ocasión a las personas que estarían ocasionando estos incendios en estos momentos vamos a tratar de trasladarnos con el subcomandante departamental de la policía para que nos puede indicar referente al recorrido que se ha estado realizando durante toda esta jornada buenas noches por favor nos podría comentar un importante labor que está realizando la policía junto a la abt en este momento en estos predios bueno la policía acompañó la abt para que tienen que realizar su trabajo acá para poder verificar e identificar dónde fueron donde se inició el incendio no se puede verificar el coronel que hay algunos incendios activos en todo el recorrido que hemos realizado ustedes son testigos en mayor parte del recorrido existen los incendios tanto a la izquierda como la derecha y existen incendios incluso de hace un mes o dos meses grandes campos quemados el pasto ya está brotando pero hemos podido observar que en este parque nacional a personas que estaban transitando por este lugar se ha podido tal vez recolectar algún tipo de información con ellos se lo dice la entrevista correspondiente pero es menciona que se encuentran de de cacería un caso que fueron de pesca pero también observar que había algunos mojones en estos lugares eso que significaría desconozco cuál es la intención de ir dividiendo y acá no pues son reservas todavía se encuentran supuestamente ya divididos el trabajo va a continuar junto con abt sí bueno muchísimas gracias como pudimos observar este es el panorama que se puede ver a esta hora de la noche donde la comisión de la abt se ha trasladado junto con la policía para hacer este recorrido y poder identificar a las personas que han provocado estos incendios en este parque nacional de hecho